A la mañana es un nuevo despertar, aunque el sol no es de vida. Si lo que estamos a flor de piel, de corazón, que es el corazón. Bienvenides a la segunda sesión en vivo de Atardecer en el Río. Hoy suena la descarga argentina. Larga vida al Paranoli. Yo no sé si vos tuviste en tu vida la suerte de encontrar a ese tipo de gente que te quiere de verdad, que te abren el camino, que te acuma a sus hijos, que cuentan el secreto para que puedas llegar. Que están siempre dispuestos a la hora de ayudar, mientras siempre se cuesta antes de desayunar. Yo tuve el gusto, yo conocí, un tipo bueno de verdad. Hoy me enseñó a creer en mí, a crecer y a valorar. Bésate atento y me ando es cierto, por si en algún momento te lo cruzas. No sé si no creer en mí, a crecer y a valorar, Éstate atento y me ando es cierto, por si en algún momento te lo cruzas. Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Bésate atento y bien despierto, por si en algún momento te lo cruzas. Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Bésate atento y bien despierto, por si en algún momento te lo cruzas. Música Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar Uy, estate atento y bien despierto Por si en algún momento te lo cruzas Buen tipo, buena gente, siempre dispuesto a ayudar Ay, estate atento y bien despierto Por si en algún momento te lo cruzas Música 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 Que fue de rumba ¿Y? Muchas gracias